Chicos, hola, 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 hola con todos. Muy buenas tardes chicos. Vamos a iniciar nuestra clase. Entonces vamos a proyectar la diapositiva. Bien, creo que todo bien. Entonces iniciamos nuestra clase para el día de hoy. Muy bien chicos, entonces iniciamos, ahí vamos. Como problema uno tenemos una de operadores matemáticos, ¿no? Un problemita de operadores matemáticos. Muy bien, muy bien. Entonces... Tenemos dos ecuaciones generales, te digo porque tanto en la primera como en la segunda ecuación puedes reemplazar cualquier valor para X y debe cumplir, pues debe cumplir, ¿no? Entonces son ecuaciones generales, pero hay que reemplazar un valor adecuado que nos ayuda a obtener lo que nos piden. Por ejemplo, nos pide el cuadradito de 4, entonces aquí me conviene que sea el cuadradito de 4. Y por esto que aquí en la primera ecuación le voy a reemplazar para X igual a 4. Entonces, en la primera ecuación reemplazamos a X igual a 4. ¿Está bien? X igual a 4. A ver, ¿cómo quedaría, ya? Vamos, entonces quedaría así. El cuadradito... El cuadradito de 4 es igual a 2 veces el triangulito... ¿El triangulito de quién sería? Al ser 4, al reemplazarlo aquí con el X igual a 4, sería 2 por 4 menos 1, sería así. Aquí sale 7, ¿no? Y justo es algo de lo que nos interesa hallar también, el triángulo de 7, ¿ve? Más 5. ¿Qué tal, eh? Muy bien, muy bien. Entonces, ya tenemos la primera ecuación. Ahora, en esta segunda ecuación me conviene que el triángulo sea el de 7, porque me piden el del 7. Y es por ello que aquí, en la segunda ecuación, vamos a reemplazar para X igual a 6, ¿ya? Entonces, ahí vamos. Aquí, profe, ¿por qué 6, profe? Porque como va a estar más 1, ya se va a hacer 7. Entonces, tenemos triangulito. Triángulito de 7 va a ser igual a... Aquí vamos a tener el cuadradito. Como el X igual a 6, y 6 menos 2 va a ser 4, ¿no? Aquí, como el X igual a 6, para esta ecuación, todo X vale 6. 6 menos 2, 4, menos 4, ahí está. Y listo. Creo que hasta ahí ya se acabó, lo que podemos hacer es sumar ambas ecuaciones. Sumamos ambas ecuaciones. Y creo que ya está. De pronto se va el cuadradito de 4. Y ahí es donde va a salir cuánto vale el triangulito de 7. Fíjense, te sale cuánto vale el triangulito de 7. Eso va a ser igual a dos veces el triangulito de 7. Más 5, menos 4, más 1. Más 1. Entonces, él pasa a restarle acá. Y el más 1, a restarle. Entonces, queda que el triangulito de 7, finalmente, sale menos 1. Y lo reemplazas en cualquiera de las dos ecuaciones para poder calcular cuánto vale el cuadradito de 4. Y con eso se acabó, ¿ah? Créeme, se acabó. Entonces, esta de acá vale menos 1. Por 2, menos 2. Y más 5, 3. El cuadradito de 4, entonces, vale 3. Entonces, anotamos aquí. Te vale 3. Pero como te piden la suma, ahí va la suma. Menos 1, más 3. Y eso, eso te sale 2. Por eso, que la clave para este problemita sería casi casi o no. Eso es lo que has marcado, ¿sí? Claro, pues, gente. Casita. Sigamos. Te has marcado como clave para esto. ¿Cuál es tu clave? ¿Qué te salió? ¿Qué te salió? Entonces, para este problemita, dice clave 7. Mira, chicos. Tenemos aquí, el que está antes del operador. O sea, que esto que está como 2A menos B. Es el primer miembro. El que está después del operador es el segundo miembro. La pregunta es. ¿Qué haríamos con los dos miembros para finalmente formar A más B más 1? ¿Qué hacemos con los dos miembros para poder formar A más B más 1? Profe, súmalo. ¿Qué pasa si sumamos? 2A menos A va a quedar A. 2A menos A al sumar va a quedar A más B más 2. Entonces, queda A más B más 2. A más B más 2. Profe, pero yo quiero que salga A más B más 1. Menos 1. Entonces, lo que estás haciendo, estás sumando los dos. Y estás restándole 1 y se obtiene eso. Entonces, podemos hacer un cambio de variable. Y decir lo siguiente. Si en el caso que fuese M con N. M operado con N. ¿No? Lo que va a salir es la suma menos 1. O sea, M más N menos 1. Ahí está. Eso es lo que va a salir. Bien. Entonces, ya con eso podemos reemplazarlo. Es lo que nos piden. Profe, piden. 1. Triangulito. 2. Triangulito. 3. Con 4. Ya. Esto de acá es fácil reemplazarlo, ¿no? Esto de acá está fácil. Profe, 3 con 4. O sea, sumo y menos 1. Sí. Entonces, ahí 4 y 3 sería 7 menos 1, 6. Y estaría quedando ahora 2 con 6. Profe, de nuevo sumo. Sumo y menos 1. Claro, sería 8 menos 1, 7. Ahora sería el 7 con el 1. Profe, de nuevo sumo y menos 1. Y eso sería la respuesta final. 7, dadito, gente, dadito. ¿Eso es lo que ha marcado? Sí, ¿no? Sigamos. ¿Cuál fue tu clave en esta pregunta? ¿Qué dices? ¿Ah? Vamos. Tu opinión importa. Estamos. Modo radio capital. Tu opinión importa. ¿Cuál es tu clave aquí? ¿Cuál es tu clave? Tenemos ya una clave. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece si hacemos esto? Factorizamos aquí adentro y factorizamos aquí afuera. ¿Ah? Factorizando aquí adentro va a quedar... A ver. No, no, no. Pensé que lo tenía preestablecido. No lo tengo. Va a quedar así entonces. X menos 5. Por X menos 3. ¿Ah? Y lo que está afuera va a quedar... X más 3. Por X más 5. Así queda, ¿verdad? Así quedan mis estimados. Entonces aquí... operador... Ahí está. Entonces dentro de nuestro operador queda X menos 5 por X menos 3. Y... Y... Fuera queda X más 3 por X más 5. Podríamos decir... Podríamos decir... A ver... A ver... Con este color... Con rojito. Esto también sale... Fíjate que sale... Aumentado en 8. Cada uno de ellos sale aumentado en 8. Cada uno sale aumentado en 8. ¿Verdad? Más 8 y más 8. Cada uno sale aumentado en 8. ¿Ah? Y también... Estos dos números que se multiplican afuera no son consecutivos. Si no se diferencian en dos. Son casi consecutivos. Es el siguiente y el siguiente. Entonces lo que les pediría... Profe, profe, un ejemplito. Profe, un ejemplito. Imagínate... Que tenemos aquí un operador... Y sabes que... De pronto sale 20 por 22. Quiere decir que el que está adentro... Debe ser el 12... Por 14. ¿Y por qué llega a esa conclusión que es 12 por 14? Porque cada uno de ellos... Sale... Aumentado... En 8. Ahí está, ¿Ve? Aumentado en 8. Entonces conociéndolo de afuera... Puedo hallarlo de adentro... Porque cada uno se supone que ha sido aumentado en 8. Muy bien, mis estimados. Entonces... Así vamos a realizarlo, ¿Ya? Podría decirme... El 1848... Es la multiplicación de dos números... Que se diferencian... En dos... ¿Qué números serían? Ese 1848... Es la multiplicación de dos números... Que se diferencian en dos... ¿De qué números estaríamos hablando? A ver... No importa... 42 por 44... Perfecto... Yo confío en ti... Confío en ti... Entonces, profe... Este de aquí es... El 42... Por 44... Entonces quiere decir que cada uno de adentro... Ha salido... Y ha sido sumado en 8... Entonces quiere decir que el que está adentro... Tendría que ser... 34 por 36... Profe... ¿Quién adentro? Profe... No entiendo... ¿Quién adentro? Mira... Si aquí son dos números... El que está adentro de este operador grande... Entonces aquí afuera es 42 por 44... El que está adentro de este rectángulo grande... Pero dentro de este rectángulo grande... Tenemos... 3A... 3A... Entonces así está quedando... Aquí tenemos... A más 2... Y eso tenemos... Con... Con 3... Porque uno ya va saliendo... Algo así... Está uno... Aquí está el otro... Y aquí está el otro... Ya... Ya... Y esto tiene que ser... 34... Por 36... ¿Por qué, profe? Porque cada uno de todo lo que está adentro... Debe ser 34 por 36... Cada uno sale más 8, 42... Y el 36 más 8, 44... Ahora lo que está adentro... Esto que está adentro... Debe ser... 26... Por 28... ¿Y por qué 26 por 28, profe? Porque este 26 aumenta en 8... Se hace 34... 28 más 8, 36... Entonces esto que está adentro... Son esos dos... Rectángulos... Lo voy a colocar así... Tenemos dos rectángulos... Tenemos dos rectángulos... Ya... Y eso tiene que ser... 26 por 28... Aquí en el interior tenemos... Rectángulos... Y nuevamente... Para que salga... 26 por 28... Quiere decir... El que está adentro... Debe ser... ¿Cuánto? ¿Cuánto gente? ¿Cuánto, cuánto? ¿Cuánto? 18... Por 20... Por eso... Cada aumenta en... En 8... Se hace 26... Y el otro 28... Entonces eso que está adentro... Es esto de acá... Y eso debe ser... 18 por 20... Entonces... Colocamos aquí... Donde en el interior tenemos... A más 2... Y eso es... 18 por 20... Eso quiere decir... Que lo que está adentro... Debe ser... Debe ser... Debe ser... 10 por 12... Porque multiplicas... 10 por... Cada uno sumas en 8... Cada uno se suma en 8... O sea... El 10 más 8... 18... El 12 más 8... Entonces este A más 2... Es 10 por 12... Entonces... Podemos decir... Este A más 2... Es... 10 por 12... 10 por 12... Es 120... El 2... Pasas a restarle... Y sale... 118... ¿No? 118... Nuestro valor de A... Y es eso... Lo que nos está preguntando... Por lo tanto... La clave sería... La B... ¿Estamos de acuerdo gente? Cualquier duda... Inquietud... Con toda confianza... Me hace llegar... Algo no queda claro... Pregunte... Pregunta... Pregunta... Para este... Problema... Clave... Operadores... 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 A ver... Veamos... Lo que hace... Este operador... este operador círculo lo que hace este círculo es a lo que está dentro lo eleva al cubo y le suma uno, eso es su trabajo del círculo a todo lo que está dentro se eleva al cubo y se le suma uno eso es su trabajo del círculo entonces a lo que está dentro se eleva al cubo y se le suma uno profe si aquí aquí veo otro círculo va a ser lo mismo, si a lo que está dentro, en este caso el que está dentro es el cuadradito de x pues a él a ese cuadradito de x a él lo vamos a llevar al cubo le vamos a sumar uno y eso es igual a lo que menciona acá aquí dice es igual a todo esto pero podemos estar operándolo esto para contar pasos multiplicas y multiplicas entonces estaría quedando sí mis estimados x al cubo menos 3x cuadrado más 3x ahora ese más uno pasa a restarle pasa a restarle nos quedaría así x al cubo menos 3x cuadrado y eso ya te debe traer recuerdos eso te trae recuerdos recuerdos con tu profe de álgebra ¿o no? ¿o no? todo esto eso viene de x menos 1 al cubo eso proviene de ahí x menos 1 al cubo listo, listo, listo ahí mis estimados se puede eliminarse el exponente con el exponente ya quedó x al gano x listo, entonces queda el cuadradito de x es igual a x menos 1 el círculo de x x al cubo más 1 entonces en lo que me pide vamos a reemplazar ya, ahí reemplázalo ya no entonces el cuadradito de 3 sería 2 menos 1 aquí primero la bolita de 2 sería 2 al cubo 8 más 1 9 tenemos acá 9 ahora cuadradito de 9 y el cuadradito lo que hace es restar 1 de 9 entonces nos quedaría 8 sumamos y ahí está la respuesta 10 10 10 10 eso es lo que marcaste claro pues 10 la clave sería enanito ¿no? ahí está aquí ¿cómo vamos? ¿cómo vamos? la clave la clave la clave la clave Gracias. Mi gente, ¿qué hacemos en esto de grados? A ver. Uy, y esto sale al ojo. Mira, esto de acá. Eso proviene de todo esto. Eso proviene de X menos 1 al cuadrado. De esa manera hay que analizar, ¿verdad? Entonces, mira. Aquí. Tenemos el triangulito. De la bolita. De X. Eso es igual. A X menos 1 al cuadrado. La otra. La bolita. El triangulito. De X. Esto es igual. A X al cuadrado. Menos 1. Ahí nomás es para analizar. Ahí nomás. A ver. A ver, profe. ¿Cómo? ¿Cómo, profe? He copiado solamente estos dos. Simplemente en vez de colocarle esto. En vez de colocar esto. X al cuadrado menos 2X más 1. Le he colocado como X menos 1 al cuadrado. Ahí está. Igualito. Igualito. Entonces, ahora lo que voy a hacer es, mira. Aquí, el primero que opera es el círculo. Luego el triángulo. Aquí al revés. Primero el triángulo. Luego el círculo. Entonces, la primera operación que se le hace aquí al X es restarle 1. Y luego elevarle al cuadrado. En realidad se hacen dos operaciones. Arrestarle 1 y elevarlo al cuadrado. Pero aquí también las mismas operaciones. Simplemente al revés. Primero lo elevo al cuadrado. Y luego le resto 1. Si te das cuenta, son las mismas operaciones. Simplemente al revés. Justamente porque aquí el primero que opera es el círculo. Entonces, él hace la primera operación. Que es restarle 1. Luego viene el triángulo. El triángulo eleva al cuadrado. Profe, compruébalo aquí. El triángulo opera primero al X. Y lo eleva al cuadrado. Entonces, hasta ahí estaría quedando X al cuadrado. Viene el círculo y le resta 1. Por eso queda así, ¿verdad? Entonces, ya sabemos. La regla de formación de cada operadora. O qué es lo que hace cada operador. Entonces, la bolita. La bolita lo que hace es. Arrestar 1. El triángulo. Lo que hace el triángulo. Es elevar. Y listo con eso. Ya podemos reemplazar. En lo que nos piden. Piden. La bolita de 3. Entonces, eso sería 3 menos 1. Más. Triángulo de 4. Eso sería 4 menos 1 al cuadrado. Eso hace 18. Eso sería la respuesta. La B, ¿no? Para este problemito. ¿Está bien? Ahí está, gente. 18. Un examen pasado, ¿ah? Este es, este... A ver, ¿cuál sería la clave para eso? A ver, a ver. 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 Ya. Vamos, vamos. Examen de emisión. Examen de emisión. Ahí, ahí. La cruz. ¿Qué pasó con mis demás guerreros? ¿Qué pasó? Aval, ¿qué fue? Guanaco. Alondra. Ahí está mi pequeña Alondra. ¿Qué pasó? Está calladita. Gamarra. Héctor. Dayana. ¿Qué fue? Dayanita. Inga. Malma. Malma. Está calladito, Malma. Silva. Vamos, gente, a participar. Tu opinión importa. Mira, aquí es un operador también, ¿ah? El operador de X. El operador de X. Raíz de 5 más 1 entre 2 a la X. Pues este X va como exponente de quién? De raíz de 5 más 1 entre 2. Entonces, vamos a reemplazarlo ya en lo que nos piden, ¿ya? Entonces, aquí, para el primero, donde es Y más 1, sería así, ¿eh? Sería raíz de 5, raíz de 5, más 1 entre 2, pero en este caso, el exponente va a tener que ser X más 1, menos, para la X va a ser raíz de 5, más 1, entre 2, entre 2, y esta vez va a ser elevado a la X menos 1. Profe, profe, ver, explícate eso, profe. Acá, el operador de X, el X va como exponente. La base no va a cambiar, pues va a ser raíz de 5 más 1 entre 2. Entonces, para él, para él, para él, va a ser igualito. Raíz de 5 más 1 entre 2, simplemente el exponente sería X más 1. Y para el otro, que es X menos 1, sería la base igual, pero elevado a la X menos 1. De ahí, de estos dos, ¿sabes lo que voy a hacer? Voy a factorizar raíz de 5 más 1 entre 2, pero elevado a la X. Elevado a la X. Eso es lo que voy a factorizar, mis estimados. Entonces, va a quedar así, ¿verdad? Vamos a factorizar raíz de 5 más 1 entre 2, pero a la X. Y vamos a ver qué es lo que queda. ¿Qué es lo que queda? ¿Ya? ¿Qué es lo que queda? Entonces, si ahí, aquí quitamos a la X, va a quedar esto, pero a la 1. Bueno, entonces, vamos a colocar de otro colorcito lo que queda. Raíz de 5. Raíz de 5 más 1 entre 2. Menos. Si a él le quitamos raíz de 5 más 1 entre 2 a la X, va a quedar a la menos 1. Raíz de 5 más 1 entre 2 a la menos 1. Profe, profe. Si es a la menos 1, lo podemos invertir para que se vuelva positivo. Claro, gente. Entonces, va a quedar 2 entre raíz de 5 más 1. Ahora, lo que les pediría, su apoyo en esta parte. Gente, un favor. Ayúdame cuánto sale lo que está en corchete. ¿Cuánto sale todo esto? ¿Ah? Óperalo, a ver. Ya ustedes saben hacer en A para todo eso. Vamos, vamos. ¿Cuánto te saldría cuando lo operamos esto que está en los corchetes? Raíz de 5 más 1 entre 2. 2 entre raíz de 5 más 1. Hacen aspa, multiplicas el de abajo y te salió. ¿Qué dices? A ver, vamos, gente. ¿Cuánto sale? Quiero que me ayudes con esto. A ver. Opera, opera. ¿Cuánto sale? Apóyame, gente. Tu opinión importa. Y esto sí va a salir. Vamos, ¿cuánto sale aquí? Claro, pues, gente. Sale 1, 1, 1. Perfecto. 1. Claro que sí, 1. Profe, entonces si es 1 ya no lo cuento, ¿no? No lo cuento. Entonces simplemente lo colocamos. Lo otro, ¿no? O sea, esta era. Entonces quedaría raíz de 5 más 1 más 1 entre 2 a la X. Y eso, eso lo he visto aquí. Ah, ya, profesor, igualito. Y eso debería ser esto. Entonces ya salió. Entonces, esto de acá debería ser simplemente, simplemente, el operador de X. Y eso lo tenemos en la clave, la B. La B, ¿sí o no? Claro, pues, gente. Ese es. A ver, para este problemita, ahorita estamos en la 7. ¿Qué es lo que te salió? ¿O qué es lo que saldría? También hice el examen, 2017. ¿Qué dicen mis estimados? ¿Cuánto saldría? Profe, ahí puedo hacer su tabla, ¿sí? Puedes hacer su tabla. Puedes hacer su tabla ahí. Ya, vamos a hacer su tablita, ¿ya? Pero mira, hay que entender el texto primero. Nuestro operador es un punto. Esto va a representar un operador. Vamos a armar nuestra tabla A por A, donde A es el conjunto cuyos elementos es el 0, 1 y 2. Una operación cuyo elemento neutro es 2. Y el único inverso del 1 es el 0. Se cumple para todo, todo elemento del conjunto A, menos para el 2, para el 2 no se cumple. Que X operado con X debe salir un número diferente de X, para cualquier número, excepto para el 2. El 2 seguramente sí, el 2 con el 2 sí sale 2. Entonces... Entonces... Ahí está. Ahí está mi tablito. Ya. Entonces, no, no, tenemos que rellenarlo acá. Para que el elemento neutro sea el 2, ¿sabes cómo tiene que ser nuestra tablita? La tablita es el 0, 1 y 2. Aquí también 0, 1 y 2. Así debe ser. ¿Por qué, profe? ¿Por qué? Tú sabes que en el cuerpo de la tabla buscas uno que esté igual a la columna principal, uno que esté igual a la fila principal, el que está en la intersección, él es el elemento neutro. Por lo tanto, el elemento... Otro, el único inverso del 1 es el 0. También sabes, por teoría, que una cantidad cualquiera, operado con su inversa, ¿qué cosa te da? Te da el neutro. En el caso del 1, con su inversa, me tiene que salir el neutro, que es el 2. Pero ahí me dice, ¿sabe qué? El inverso del 1 es el 0. Este de acá, que representa el inverso del 1, él es 0. Entonces, estaría quedando que 1 con 0 es 2. Entonces, 1 con 0, aquí tiene que salir 2. ¿Ya? Aquí es 2. 1 con 0, 2. Y para completarla, aquí 0, arriba 2, aquí 1. Ahí está la tabla completa. ¿Ya? La tabla completa. Entonces, ya con eso, puedes responder las preguntas que te hacen. Entonces, ahí te pregunta. A ver. Dice, calcularé. Pero, ¿sabes qué? Ese es 0, operado con 0. Otra es operado. 1 con 1. Y 2 con... Ya. Entonces, solamente buscar en la tabla, cada uno. El 0 con el 0. El 1 con el 1. El 2 con el 2. El 0 con el 0 en la tablita es 1. El 1 con el 1 en la tablita es el 0. El 2 con el 2 es 2. Ahora tendríamos que operar nuevamente estos dos. 0 con 2. 0 con 2 sale 0. Y ahora sería 1 con 0. Y 1 con 0 sale 2. Eso sería. ¿Qué dicen? 2. A ver. Dicen por acá. Casita. Sí, sí, sí. Coincidimos. Coincidimos. Ahí en la tablita. ¿Dónde está? En la operación te dice calcular el elemento neutro. Pregunta. ¿Qué debe cumplirse antes de poder estar buscando el elemento neutro? ¿Qué es lo que se tiene que cumplirse? ¿Saben? Teoría, teoría. ¿Qué es lo que debe cumplirse antes de buscar el elemento neutro? ¿Qué es lo que se tiene que cumplir? ¿Qué es lo que se tiene que cumplir con el elemento neutro? ¿Qué es lo que se tiene que cumplir con el elemento neutro? La propiedad que se tiene que cumplir con propiedad fundamental. tiene elemento neutro entonces por eso primero tenemos que buscar que sea conmutativo ya que sea conmutativo muy bien algo más vamos a hacerles razonaria gente mira escúchame bien el con el con que te voy a poner o la pregunta escúchame si no si una operación es conmutativa ya lo verifique todo es conmutativa si o si tendrá elemento neutro que dice ya verifique una operación que es conmutativa acá es conmutativa ahora la pregunta es para ustedes si o si tendrá elemento neutro no si depende que si o si tendrá elemento neutro que dice ya encontré una operación que es conmutativa conmutativa ya me cumplió todos los parámetros ya conmutativa confirmado la pregunta es si o si tendré elemento neutro que dice si una operación es conmutativa yo hago siempre eh así un análisis es como que yo voy a buscar tal vez mi ya que sea pues mi mi lapicero en un cuarto no y aquí está la puertita entonces esta puertita es como la propiedad conmutativa tengo que ahorita para entrar a buscar para entrar a buscar ahora puede ser que en ese cuarto encuentre o no encuentre pues mi lapicero y ese lapicero sería análogo a lo que es el elemento neutro entonces lo que es necesario es que abra la puerta para que entres a buscar no vas a entrar a buscar sin abrir la puerta por donde vas a entrar entonces la propiedad conmutativa es la puertita que entras tú para buscar ahora que encuentres o no encuentres ya es otra cosa puede ser que si encuentres otra cosa puede ser que no encuentres hay operaciones que son conmutativas sin embargo no tienen elemento neutro no todas las operaciones conmutativas tienen elemento neutro no todas no todas ya entonces vamos con este problema lo vamos a solucionar profe ¿es conmutativa? creo que eso sí lo puedes asegurar al ojito ¿sabes por qué? mira ¿qué pasa si tú le cambias? en vez de estar A por B sería B por A que es lo mismo y aquí en vez de estar 2A más 2B sería al revés 2B más 2A y al final llega a ser lo mismo y más 2 bueno entonces es conmutativa entonces pasamos a calcular el elemento neutro entonces la propiedad para hallar el elemento neutro es la siguiente una cantidad cualquiera operado con el elemento neutro le da la misma cantidad ahí está ahí está entonces digo cualquier letra me esperado con el neutrón reemplazo reemplazo aquí dice si tengo A operado con B es A por B más 2 veces A más 2 veces B más 2 o sea multiplicas los dos más el doble del primero más el doble del segundo más 2 ah ya porque entonces aquí 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 sería M por E más 2 veces el primero más 2 veces el segundo y más 2 y eso aquí es igual según la propiedad A operado con E con el neutro no hace nada sale la misma entonces M con E como el neutro no le hace nada sigue saliendo lo mismo o sea M aquí debe salir M como quiero el neutro todos los que tienen el neutro van a quedar aquí y todo el resto al otro lado solamente hay que dejar los neutros para poder despejar 2M le pasas a restar a M quedaría menos M el 2 pasas a restar y quedaría menos 2 factorizamos aquí el neutro y va a quedar M más 2 al otro lado factorizamos el menos 1 o el menos simplemente y quedaría M más 2 y ahí lo cancelamos se va se va pero estaría quedando el neutro el neutro como un menos 1 esta vez ahí hay menos 1 ¿es lo que has marcado? ¿si o no? dadito por supuesto sigamos y 2 2 1 2 2 2 2 2 3 Gracias. Este sí es bastante interesante, ¿ah? Es bastante interesante ese problemita. Eso vino en una de las calificadas del ciclo CEPRE de la UNI. Bueno, acá, al decirte que hallar el elemento neutro, se supone que ya de antemano debió ser conmutativa, ¿no? Si no, no te pediría. Pero bueno, demostrar que es conmutativa no se va a poder acá. Pero, o tal vez aquí debió faltar una observación que diga, hallar el elemento neutro si la operación ya es conmutativa. Si, ¿ahora? Entonces, mira, gente. Voy a copiar el igualito, ¿ah? A ver, ¿sabes qué? Ya, vamos a copiar el igualito. Vamos a hacerlo así, paso a paso. Lo que siempre hacemos es darle una cantidad con el neutro, ¿no? Y, ¿qué pasa si hacemos eso aquí? O sea, ¿qué pasa si aquí, por ejemplo, al B, ahora le decimos, ¿sabes qué? Tú vas a hacer el elemento neutro. Tú vas a hacer el elemento neutro. Entonces, aquí quedaría. A ver, vamos a revisar qué pasa si fuese así, ¿ah? Entonces, el B lo vamos a cambiar por el neutro. 2A con el neutro, pues saldrá 2A. Ya, esto sí sabemos que sale. Aquí también, A con el neutro va a salir A. Pero acá, mira, ¿qué vamos a tener? Dos veces el neutro con A. Dos veces el neutro con A. Y eso no se va a poder operar. ¿Por qué no se va a poder operar? Porque el B ya es el neutro, pero multiplicado por 2, ya deja de ser el neutro. Ya no es el neutro. Entonces, no sabemos qué número es y con A va a quedarse así. Entonces, por ese camino no va. No va, no va. Pero, ¿sabes cómo podemos hacer? Una preguntita. En la adición, en la adición, en la suma, en la adición, ¿quién es el elemento neutro? No va, no va, no va. No va, no. en la adición el elemento neutro es el cero porque cuando yo lo sumo cualquier cantidad con el cero no lo altera y nada, sigue saliendo cero en la multiplicación en la multiplicación el elemento neutro es el uno ya que yo multiplico cualquier número por el uno, sale la misma cantidad en la sustracción en la sustracción el elemento neutro dado que la sustracción no es conmutativa acaso 5 menos 2 es lo mismo que 2 menos 5 no pues entonces no es conmutativa entonces ahora si hablamos de la adición si hablamos de la adición en la adición podemos operar neutro con el neutro y sale neutro en la multiplicación podemos operar neutro con el neutro y sale neutro porque en la multiplicación el neutro es el uno entonces aquí ¿por qué no podemos hacer eso? se puede hacer o sea trabajar el neutro con neutro ¿ya? profe ¿y cómo voy a hacer eso? ¿por qué haces eso? porque mira ¿qué pasa si lo reemplazamos de esa manera? aquí que nos estaba quedando dos veces el neutro con A ahora vamos a tener dos veces el neutro con el neutro y ahí sí vamos a poder operar y ahí ya te va a salir te va a salir entonces va a quedar así ¿ve? entonces esto se puede ya también se puede ya también y también entonces una cantidad cualquiera con el neutro sale el neutro con el neutro el neutro una cantidad cualquiera que es 12 con el neutro sale 12 porque el neutro no le hace nada lo vamos a reemplazar aquí y con este azul y aquí sale el neutro el neutro aquí queda dos veces el neutro aquí también dos veces el neutro dos veces neutro con neutro neutro más 7 a ver y de ahí podemos eliminarle dos veces el neutro con dos veces el neutro y te salió y te salió este le mandas a restar queda el neutro y él pasa al otro lado pasa al otro lado entonces queda que menos 7 es igual al neutro y ahí está la respuesta la respuesta menos 7 eso sería la respuesta para esta 9 si claro es eso cuando te sale cuando te sale cuando te sale a ver vamos con esto tengo la tablita entonces en esta tablita mis estimados vamos a primero para hallar primero verificar que es conmutativo y para eso es ordenar fila con columna fila con columna aquí tenemos el A pero con toda su fila lo vamos a subir le acompaña CBA entonces aquí debe estar CBA el C con toda su fila B AC el B con toda su fila ACB ya y aquí buscamos uno que sea igual a la fila principal y uno que sea igual a la columna principal y lo tenemos aquí él es por lo tanto el elemento neutro ya entonces el elemento neutro para esta tablita es B vamos a dar el inverso de cada uno de A de B y para C mira listo o no olvidar que la propiedad es una cantidad cualquiera operado con su inversa se da el neutro esa es la propiedad A y el elemento neutro es B A con su inversa no sé quién será me tiene que salir el neutro que es B y sería su inversa entonces sería C entonces la inversa de A hemos determinado que es la inversa de A es C para B B con quién me tiene otro que es B con B profe ah ya B no entonces para C es inversa es A para completar vamos entonces a este primer dato donde dice la inversa de la más la inversa de C te sale el negativo del neutro pero el neutro era B entonces debe salir menos B estamos desarrollando esto pero ya podemos reemplazarlo el inverso del A la inversa del A es C la inversa del C es A y esto es menos B menos B pasa al otro lado y te queda que A más B más C cero y hay una propiedad cuando hay tres cantidades que sumado da álgebra ¿no? propiedad pero vamos a ver si lo necesitamos entonces reemplazamos en lo que nos pide ¿ya? entonces vamos a reemplazar en lo que nos pide aquí aquí reemplazamos reemplazamos ¿ya? entonces sería la inversa la inversa del A es C la inversa de B es B y eso está al cubo más la inversa del A es C la inversa del C es A al cubo en B de B es B la inversa del C es A al cubo lo que hemos hecho es simplemente reemplazar la inversa del A la inversa del B y así hemos colocado todo esto ¿si? ahí está profe pero si A más B más C suman 0 y aquí yo quiero B más C este A pasaría al otro lado sería menos A esto vale menos A y al cubo quedaría menos A cubo así queda menos A cubo siguiente C más A si yo quiero acá C más A el B pasa al otro lado sería menos B y al cubo quedaría menos B cubo ¿no? menos B cubo ¿verdad? más en la siguiente te va a salir menos C cubo y la propiedad de esta vacía si tengo tres cantidades que sumado da cero la suma de sus cubos aquí lo voy a anotar la suma de sus cubos es igual a tres veces el producto esa es la propiedad ¿no? eso siempre en cuando A más B más C suma cero entonces aquí bueno aquí falta un menos factorizamos el menos y te falta A cubo B cubo y C cubo entonces eso va a salir tres veces A por B por C por C y ahí está menos tres veces A por B por C sería la clave E de nanito ahí a ver la división no tiene elemento neutro claro que no gente ¿sabes por qué no tiene elemento neutro? porque no es conmutativa cinco entre dos no es lo mismo que dos entre cinco no es conmutativa ¿no? entonces la división como la abstracción no tiene elemento neutro ¿está bien mis estimados? cualquier consulta hágame llegar vamos con el siguiente ahí está para recordar un poco lo que es cuadrados mágicos que si hablamos del examen de la uni siempre está presente cuadradito mágico casi siempre está el de tres por tres es por eso que hasta propiedades se saca para ese cuadradito de tres por tres en su librito de la sepre hasta propiedades lo coloca como siempre vienen los exámenes entonces le colocan estas propiedades las camadas de la ¿Cuáles son esas propiedades? ¿Cuáles son esas propiedades que cumplen en estos cuadraditos mágicos de 3x3? Entonces, al desarrollo vamos a estar explicando, ¿ya? El cuadrado mágico aditivo también dice. Entonces, este que va al medio, es la semisuma de los extremos. ¿No? Puede ser estos dos. Puede ser estos dos. En este caso, al ser este 14 y el otro 10, sumamos 14 más 10, 24, entre 2, 12. Este vale 12. SU vale 12. Entonces aquí vamos a anotarlo, aquí nomás. 12. Ahora este 12 debe salir de la suma de estos dos. ¿Ya? Entonces este tiene que ser 13. Ya que 13 más 11, 24, entre 2, 12. Este es 13. Este de acá es 13. Listo. Ya hasta ahí tenemos el valor de U. ¿No? Entonces, hasta ahí U vale 12. Sigamos. Otra propiedad que se cumple es aquí que la semisuma de estos dos es el que está al frente. La semisuma de estos dos, la semisuma es el que está al frente. Entonces, por eso, aquí tiene que ser 31. ¿Sabe por qué 31? Porque 31... 31... 31... Más 17 es 48, entre 2 es 24. Y aquí también podemos hallar. La semisuma debe darte 13. Para eso este de acá sería 9. ¿Por qué 9, profe? Porque 9 más 17... 9 más 17... Sale 26. Y ese 26 entre 2 es 13. Y listo. Creo que ya se acabó. 31 más 9... 31 más 9 es 40. 40 entre 2 es 20. Va 20. Y así mismo se puede hallar cada una de las letras que faltan. Por ejemplo, N más 17. N más 17 entre 2 me tiene que dar el que va al medio, que es 20. Por eso que este N sería 23. ¿No? 23. Vamos a anotarlo abajito. El es 23. Más... Aquí lo anotamos. N. Ahí está. Y también podemos hallar... El I. I más 13. I más 13 entre 2 me tiene que dar 20. Por eso que este I vale... 27, ¿no? 27. Y... Ahí está. 27. Ya. Te pide la suma. Por lo tanto... La suma sería 12. Más 23. Más 27. Eso es lo que han marcado. ¿No? 6, 2. Conforme, conforme. Certezas, gente. Certezas. Vamos con problemitas de certezas. A ver. ¿Qué dicen? ¿Cuánto saldrá eso? Sí. Ya. Entonces... Uy, ¿qué pasó? ¿Cuál es la clave para este problemita? Siempre colocándose en el peor de los casos. ¿Ya? No, no. No tengo ninguna animación. Vamos a escribirlo todo. ¿Ya? Tenemos 18 bolsas de avena. Tenemos 17 de azúcar. Tenemos 10 de leche. 26 de arroz. 25 de arroz. 26 de arroz. cajita un producto por completo el peor de los casos sería que por ejemplo de las avenas te salga 17 justo a uno de poder completar eso sería lo más salado que le puede tocar luego de los de azúcar 16 también quedó uno por eso no se llegó a completar leche 9 quedó uno 225 y adicional a todo eso tendría que sacar uno más porque acaba de quedarse uno de cada uno si yo saco uno más uno de los colores va a tener que completarse entonces las dos son entonces no entonces 17 más 16 más 9 más 5 más 1 ¿cuánto sale? a ver una sumadita una sumadita gente ¿cuánto sale? 17 más 16 sale 43 43 más 9 52 ¿no? 40 y no 33 33 más 9 42 42 más 25 67 67 más 1 6 8 esta sería la respuesta entonces 68 ahí está 6 8 ¿no? claro pues ahí está sigamos a ver para la 13 también seguimos en certeza eso es lo que tenemos se tiene una bolsa que tiene 9 fichas numeradas del 1 hasta el 8 ¿cuál es el menor número de fichas que se deben extraer para estar seguro de tener dos fichas pero en esas dos fichas debo tener que sumen 7 ese es el objetivo tener dos que sumado de 7 dos que sumado te dé 7 ya ese es el objetivo bien entonces vamos a ver qué parejitas tenemos que den como suma 7 pues ¿no? eso es lo que yo quiero formar dos numeritos que sumado te dé 7 entonces puede ser así el 1 con el 6 entonces una de las parejitas no sirve porque ahí suman 7 otro 2 y el 5 otra es el 3 y el 4 entonces cualquiera de estas parejas te sirve ya que cualquiera de esas parejas suman 7 pero lo que te va a salir es lo que no necesitas porque recuerda que estás que no necesitas por ejemplo el 8 el 7 no necesitas el 7 quiero una suma que dé 7 ahora si no quiero que salgan ninguna de estas parejitas no quiero que salgan ninguna de estas parejitas pueden salir disparejos por ejemplo el 1 si el 6 no el 2 si el 5 no así es entonces cualquiera que salga pero dispare ya entonces ahora el siguiente el 6 el 1 no el 5 el 2 no el 4 el 3 no pero adicional a eso tienes que sacar uno de ellos para que así se complete ya tengamos la suma de 7 por eso aquí en esta pregunta la respuesta 6 enanito la e la e otra preguntita de certezas la 14 que dicen cual sería la respuesta para esto una más de certezas así ahí si tengo mi pequeña animación tenemos 28 esferas de las 10 son rojas 8 negras 6 verdes 4 azules ahí están en total son y el menor número de veras que debo extraer para tener cuatro rojas quiero cuatro rojas el objetivo es cuatro rojas señores pero están en el peor de los casos peor de los casos te van a salir cualquier color pero menos las rojas ¿no? las rojas lo dejamos para el final final ya entonces a ver ahí está que sale primero salen las ocho negras ocho negras no necesito ninguna pero como estoy en peor de los casos salen las ocho negras luego salen las seis verdes luego las cuatro azules y como ya quedaron solamente las rojas esas rojas solamente sacamos cuatro y ahí está entonces sería veintidós veintidós ¿no? veintidós claro clave casita también certezas a ver ¿cuánto saldrá? ¿cuál será la clave? un portero tiene tres manojos de llave aparentemente iguales cada manojo consta de cuatro llaves de los cuales uno de los manojos pertenece a cuatro candados pero no se sabe cuál cuántas llaves se tendrá que probar al azar y como mínimo para lograr relacionar cada candado con su respectiva llave entonces ahí están mis cuatro candados y mis tres manojos de llave me conseguí pues me conseguí eso ¿ya? cuatro candados y tres manojos grupos de llaves pero de esos tres grupos de llaves hay un grupo que abre que abre estos candados que abre estos candados los mira mis estimados uno de los grupos abre a estos candados uno de los grupos no sé entonces lo que haría agarro un manojo y de este manojo agarro una llave y esa llave lo voy a probar candado por candado la misma llave vuelvo a repetir agarro un manojo saco una llave y esa llave lo voy a probar candado por candado así si ninguna de los cuatro la hizo entonces este grupo no tiene candado pero ya hasta ahí probé cuatro y lo mismo hago con el otro grupo de manojos agarro una llave y lo pruebo candado por candado lo peor sería que no le de ahora queda este manojo este grupo entonces puedo asegurar de que este grupo cada llave tiene su candado si o si cada llave debe tener su candado ya entonces te pregunto tengo este grupo y sé que cada llave debe tener su candado pregunta con la primera llave cuántos insertos debes hacer como mínimo para ver cuál es su candado que le corresponde a esta primera llave vamos tu opinión importada qué dices tenemos cuatro llaves agarro una llave voy a averiguar cuál es su candado que este grupo si cada llave tiene su candado pregunta las pruebas tengo que hacer con esta llave con esta maría para saber cuál es su candado qué dices cuántas pruebas cuántos insertos hago seis no pero si son cuatro candados ah no y me estás dando en total allá en total perfecto entonces con esta primera llave pruebo con la primera pruebo con la segunda pruebo con la tercera si no la hace ninguna de estas tres ya no es necio que pruebes con la cuarta porque con toda seguridad la cuarta debe ser su candado solamente solamente hiciste tres pruebas descartas una llave y un candado menos una llave y un candado menos ahora agarras la siguiente llave ahora tienes la segunda llave también vas a probar candado por candado pero son profe ahora tres candados entonces pruebes con la primera pruebes con la segunda si no la hace necesitas probar con la siguiente porque sí o sí tiene que ser su llave entonces dos nada más colocamos dos la siguiente sería uno y el único el único candado que queda sería para esa llave entonces lo que nos queda es la sumatoria nada más por lo tanto la respuesta sería cuatro más cuatro más tres más dos más uno ¿cuándo sale? ¿cacé? casita casita profe tres problemas en uno promoción tres en uno ahí está vamos a calcular ¿cuánto sería el A? A es el mínimo número de fichas que se deben extraer para tener la certeza de haber extraído todas de un mismo color si quiero todas de un mismo color un color por completo de las rojas saldrían cinco justo faltando uno para completar de las azules siete y las nueve verdes pero falta un para que se complete uno más diez veintitrés ¿no? qué dice con B dice que B es el mínimo número de fichas que se deben extraer para tener una ficha verde una verde si yo quiero una ficha verde lo peor que puede sería que salgan todas las rojas espera 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 acá ¿por qué acá he colocado acá seis cinco si quiere un color por completo de cada uno tiene que salir uno menos de las rojas cinco de las azules siete de las verdes nueve más uno a veintidós sale veintidós ¿qué pasó mis estimados? ¿nadie se dio cuenta? o me habías escrito a ver todavía quiero entonces ahora una verde entonces de las rojas salen seis las rojas no me importa ninguna roja pide verde de las azules ocho entonces luego ya una verde ahí te sale quince ¿no? y la C el mínimo número de fichas para tener tres de un mismo color si yo quiero tres de un mismo color lo peor sería que de cada color se presente dos ¿no? dos de cada uno y luego uno más siete y como te pide A más B no es A entre B más C quince más siete quince más siete sí efectivamente eso es dos ¿cuál dos? uno la B la B claro que sí la B una más ¿ya? mándame tu clave para esto ¿cuál sería tu clave para esto? logran leer este problema donde dice yo tengo únicamente un hermano porque mi celular se quedó se quedó lajeado ¿ah? sí yo ya creo que tengo que renovar se quedó en el problema anterior lajeado vamos acá yo tengo un hermano únicamente entonces ¿quién es el otro hijo del padre del tío del hijo de la mujer del hijo de mi padre sin embargo no es mi hermano entonces eso lo podemos hacer directo mira no es mi hermano dice de mi padre ya entonces tengo mi padre su hijo ¿no? de mi padre su hijo puedo ser yo o mi hermano ¿ya? puedo ser yo y mi hermano entonces ya vamos a suponer que soy yo esta persona que yo su mujer mi mujer lo de mi mujer su hijo de mi mujer su hijo mi hijo pues mi hijo y de mi hijo su tío mi hermano de mi hermano su padre mi padre de mi padre su otro hijo ¿no? de mi padre su otro hijo de mi padre su otro hijo pero que sin embargo no es mi hermano porque al final dice que no es mi hermano entonces ¿quién sería de mi padre su otro hijo? que no es mi hermano si yo solamente tengo un hermano ¿no? yo tengo solamente un hermano entonces entonces de mi padre su hijo puedo ser yo o mi hermano pero dice que no es mi hermano entonces sería yo soy yo la ahí está ahí está chicos muy bien chicos hemos llegado hasta acá hasta el problemita 17 entonces ahí les dejo tres problemitas para que practiquen cualquier duda inquietud me hacen llegar ¿ya? para poder ayudarle ¿ya? entonces chicos hasta aquí nos hemos hemos llegado hemos llegado gusto estar con ustedes nos vemos la siguiente necesitamos una recuperación ¿ah? vamos a ver qué día llegamos ¿ya? nos vemos chicos chau chau cuídense chau 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 Gracias. 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 Gracias.